Vamos, si tú y yo, y dos de allá, eso es de ley, entonces este güey no puede ir Y no, ellos no saben nada No, pero nosotros no hemos festejado, lo mejor que puedes hacer es que te vayas con cosas que te... Pero eso es lo que yo estoy diciendo Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscrita y activa la campanita de notificaciones? Y es que aquí, pues Pepe le está dando indicaciones a Madison de que tiene que estar normal, tiene que ser natural Tiene que irse a platicar con José como siempre lo ha hecho para que no piensen que están armando complots Y yo creo que me jode haciendo eso porque ellos como... Una manera, pero yo me siento tan feliz Y bueno, pues ahí vemos otra vez que Madison repite que se siente tan feliz Y es que ella repitió y repitió eso varias veces que se sentía feliz por fin De que el cuarto agua por fin fuera nominado Y es que como yo les dije, yo creo que merecen los siete que quedan Porque son ocho menos el líder Los siete que quedan irse a nominación todos Porque así todos prueban suerte Y todos los team pues ya no se dividen Sino que ahora sí, el team Pepe vota por Pepe El team Madison vota por Madison El team Patty solo vota por Patty El team Yameiri solo vota por el team Yameiri O sea, que se fueran los siete Que están dentro de la casa Que pueden ser nominados al Zoom Para que prueben suerte Y ahí sí vamos a ver realmente Cuánto apoyo tiene cada uno de los famosos Porque no se puede ver cuánto apoyo tienen Si los teams se van a unir para apoyar a uno Que los siete se vayan Entonces ahí cada team va a apoyar a su famoso Y vamos a ver qué porcentaje tienen de popularidad afuera Y es que aquí también Diego les alimentó un poco el ego A Pepe y a Madison Porque les dice de que el cuarto agua Tienen miedo de irse contra Pepe y Madison Porque saben de que ellos son fuertes Y de que van a eliminar a todos los de agua Y bueno pues es aquí donde les digo Que dicen bueno pues nos vamos a ir nosotros dos Pero al menos se van a ir dos más Pero yo les estoy diciendo que se vayan todos Pero Diego aquí les dice Si todavía están dudando De que si ellos van a regresar Porque ellos ya cuatro veces se han regresado Y es que sí Sabemos de que Madison es una de las que no ha descansado Del Zoom Igual Pepe no ha descansado del Zoom El único que ya está descansando del Zoom Pues es Diego Eso no nos importa Bueno, pero a mí no me cabe Bueno, déjame decirles A mí no me cabe duda Y yo creo que de allá O tres Y bueno pues es ahí donde dice Van dos o tres del cuarto agua Más ustedes dos ¿A quiénes van a eliminar? No cuatro, dos o tres Diego dijo algo muy bonito Yo no había caído en cuenta de eso Y eso que soy muy calculado A ver, cuéntanos Instruyenos por favor Pepe, dinos ¿Qué fue lo que dijo Diego Que tú no habías caído en cuenta? Porque tú eres muy estratega Y es que no es el peor escenario O sea, Madison y Pepe van a ir de cajón Y bueno pues es aquí donde ellos dicen Si le echamos tantitas ganas Pues se pueden ir de allá Formando una estrategia Y como es cara a cara Pues van a saber obviamente Por quienes pueden votar Pero tienen que llevar bien sus cuentas Vamos a ir dos y tres Ok Podríamos hacer cuatro Pero no metamos en tantos pedos Y bueno por eso dicen Se pueden ir dos o tres O sea, cinco de los siete Pero ustedes ¿Quiénes quieren que sean Los próximos nominados? Déjenlos saber acá abajito En los comentarios Vamos a ir dos y tres Estamos felices Y si nos vamos tú y yo No vamos con él El lunes Eso va No, se va a ir uno de allá Tú sabes que La palabra es capaz de decir Ok, solamente pueden nominar Una persona nada más Y es que tiene razón Madison Se imaginan que la jefa diga Pues ahora les acaba de llegar el turno Y ya no van a haber más nominaciones Sino que solo van a nominar A una sola persona Elijan Pero si nominan A una sola persona Obviamente tendría que ser bajo En el confesionario Porque si no Pues Todos se van a dar cuenta Y no van a Y solo a una persona Solo una persona en el Zoom O pueden nominar con Uno Un punto Y un punto A dos Para que Cuadre un poquito Entonces lo que tú y yo Tiramos También Eso va a ser justo ¿Me entiendes? ¿Por qué no vas a nominar A una sola persona? Y bueno pues es que dice Que solo pueda nominar A una persona Pero ustedes creen Que sería justo O ilógico Porque Si lo hacen cara a cara Imagínense Madison dice Yo nomino A Yameiri Pepe dice Yo nomino A Yameiri Diego dice Yo nomino A Yameiri Y los del otro cuarto Yo nomino A Pepe Yo nomino A Pepe Yo nomino A Pepe O sea Como que cara a cara No funcionaría Solo con una persona La verdad Y es que Mejor si queda Todo el mundo O que digan Bueno yo te nomino A ti Yameiri Yo te nomino A ti Madison Yo te nomino A ti Pepe Yo te nomino A ti Patti Yo te nomino A ti José Yo te nomino A ti Raúl Yo te nomino A ti Dania Para que todos Se vayan Y eso es lo que les decía Va a ser interesante Que todos Se vayan Al Zoom Y ahí si ya no se divida Ni un solo Ni un solo Fandom Y todos los fandom Tengan que salvar A su famoso favorito Para ver Directamente Cuáles son los porcentajes Que hay En la casa Y cuánta popularidad Tiene cada uno de ellos Claro Excepto Diego Que se quedaría Automáticamente Solo él Esperando A los primeros Que vayan ingresando A la casa Pero aquí Diego también dice De que pues Pepe y Madison No serían eliminados Porque para él Ellos son fuertes Allá afuera Igual les han ido A gritar Les han dicho Que se cuiden Del cuarto agua Les han dicho Que siempre sigan juntos Y viceversa Pues al cuarto agua También les han dicho Que se cuiden Del cuarto tierra O sea Esto es Esto Esto cada vez Se está poniendo Más bueno Ahorita que estamos Llegando a la final Ah Diría yo Que desde el día Uno Esto tuvo que haber Pasado Para que nos Nos diera sorpresas Producción Pero Ni modo Ellos Obviamente Sillón De la piscina Estaba hablando Pepe con Diego Censuraron Luego volvieron Las cámaras Estaba solo Pepe Luego Llegó Diego A el cuarto tierra A llamar a Madison Madison sale Hacia donde estaba Pepe Y censuraron De nuevo Entonces no nos Dejan No nos Dejan No nos Dejan El 24 7 Activo Así que Suscríbete Activa la Campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo Video Hasta pronto